Hola chicos Bienvenidos al vlog Hoy son las 10 de la mañana Y estamos encamando a ver a un amigo aquí Para que nos tome unas fotos Vamos a tener una sesión de fotos Y pues les voy a estar enseñando todo Por eso no traigo maquillaje No he hecho nada con este cabello que no sé qué hacer Este es mi cabello natural Y este no No sé qué hacer con esto Pero me van a ayudar Luego con el maquillaje, con el cabello Me van a poner unos looks para tomarnos las fotos Así que ¡vámonos! Hola, ¿cómo te llamas? Carla Ajá, maquilladora hermosa El hermoso Mario Hola Que me habló Y... Hola ¡Alan! Tenemos un equipo muy bonito Falta uno, pero ahorita ya llegó Sí Ah, ¿y qué vamos a hacer hoy? Un show Un show ¡Hola! Está hermoso este lugar, eh Vamos a empezar con maquillaje con la hermosa Mario tiene una marca de perfumes Y estoy aquí ofreciendo el casal Y estoy aquí ofreciendo el casal Y para ver si se puede Este es el embajador de salud Es de mandarina con patrón de rosa y sandal Se llama Iconi Es de mandarina Wey, ya dejé de darme más opciones Es que no sé cuál quiero Está increíble Esto como súper de verano Es súper veraniego O sea, es para Y aparte huele a la mandarina Así como cuando la pelas Sí, sí, sí Chequen su línea Su marca de perfume Se llama Smells like Lulu Smells like Lulu Me encanta el nombre aparte ¡No, no! ¡No, no! ¡Vean lo que Uh! Es un magia My magic Sí De ver de concentración Chica ¡ abbreviación! Carqué Blue Slim Hell psycho Navy ellow Cities Clear Cle80 Snow セ el segundo look bueno chicos ya acabamos con la sesión de fotos ya estoy súper emocionada para ver cómo salieron todas las fotos, me las va a mandar Mario les voy a dejar aquí abajo en la descripción todas sus redes sociales también las redes sociales de la marca de ropa de hoy porque estuvo increíble todo lo que me pusieron hoy fue eso, voy a ir a descansar me voy a bañar, tengo tanto gel aquí en mi cabello, que divertido van a ver muy pronto todas las fotos de mi Instagram, hello chicos hoy es un jueves, tengo el día libre hasta luego a la tarde, voy a tener una cena y todo, pero hoy quiero irme súper casual chicos, desde que me he puesto estos extensiones by the way, les tengo que enseñar mis uñas, que hermosas, ¿no? le puse acrílicos y desde que me puse estos extensiones te juro que muero de calor, a mí los amo, pero muero de calor me tardó mil años en secarme todo este cabello, o sea, ¿se acuerdan que tenía el cabello hasta acá, verdad? por cierto, les quise enseñar unas cositas que no se los he enseñado aún, porque no he tenido tiempo pero, les quiero enseñar el otro día que fuimos a tomarnos unas fotos con Mario, ¿se acuerdan? obviamente sí, porque para mí fueron hace unos días y para ustedes han sido solo unos segundos o minutos él tiene una marca de perfumes que se llama Lulu smells like Lulu me vieron oliendo algunos de sus productos y no podía decidirme en uno porque amé todos justo estaba en busca de perfumes porque no traje mis perfumes aquí a México el otro día pues nos enseñó sus perfumes no sabía cuál escoger Mario, Alan, todos ellos son los más lindos y me regalaron dos de sus perfumes así que quise pues obviamente enseñarles este es el Iconic que como su nombre es Iconic este me acuerdo que me dijo que era como un olor de mandarina o sea huele a mandarina huele a fruta fresca me gusta mucho como huele ahorita aparte con el shampoo pero voy a tener que secarme esto y ya pues tu primera vez probando kimchi ahora que entraba con años ¿qué tal? ¿no te gustó? porque está la carrera ¿sí? es que no tiene mucho no tiene mucho la salsa ahorita por por el caldo a ver tu primera vez probando kimchi ya lo probé ay iban bueno tu primera vez probando kimchi rodriza vea una poli está rebueno sin fideos igual o la dieta ¿dónde estamos? en la condesa estamos en la condesa con mi amiga Marcela di hola hola tenemos churros love this place que lindo hoy chicos es un domingo y ya me puse lista me maquillé estoy muy hinchada porque ayer en la noche lloré un poquito ayer en la noche lloré un poco en la noche ayer en la noche lloré un poco porque extrañé mucho a mi mamá mi hermana mi novio y mi casa allá en Corea no sé creo que extrañé un poquito de mi rutina que tenía allá pero pasa también me llegó muchísima ansiedad ayer en la noche no sé por qué creo que son todos los cambios ahorita que estoy sintiendo en mi vida y pues es nada más escaso de acostumbrarme aquí no a México pero a la vida que tengo aquí en México ahora pero sí justo ya llevo un mes aquí en México ayer nada más fue una noche de extrañar a la gente que dejé allá y entonces bueno hoy desperté con una cara súper hinchada y mis ojos súper hinchados pero está bien me maquillé porque hoy no sé si se acuerdan en el video que les subí donde me subí al metro con mis amigos aquí en la ciudad uno de mis amigos Iván es actor y ayer estrenó en el teatro Astros entonces ayer no pudimos ir a verlo pero hoy sí vamos a ir a verlo a la una empieza pero mi amiga Maka y yo vamos a vernos para desayunar un poquito aquí y luego ir juntas al teatro a ver a Iván y estoy emocionada nunca he ido al teatro aquí solo he ido a puros conciertos en México pero no al teatro nunca me metí tanto en eso hasta ahora así que estoy súper emocionada para verlo Astros así que vámonos a ver bueno a desayunar primero oye gracias qué preciosa se ve y así ay qué rico se ve mi huevo está perfecto literalmente guau yo tengo chilaquiles verde chilaquiles verde ya por fin vamos a ir a ver a Iván vamos a ver a Iván Astros 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 � lifetime Video Música 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 Ah estamos juntos 36 chicas Música 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 Ay chicos, ¿cómo están? Pues quise venir a hablar un poquito con ustedes sobre esa obra de teatro que vi Que se llama Astros Si tienen chance, neta, vayan a verlo Es muy, muy hermoso el trabajo que hicieron todos los actores Y obviamente mi amigo Iván también Pero literalmente yo y mis amigas nos quedamos llorando durante toda la obra Habla de algo muy serio pero en una manera muy hermosa Porque tengo esto manchado aquí Bueno, se los quise contar porque después de verlo se los juro que estuve todo el día Como que tratando de, no sé, o sea, salí de la obra cansadísima Estuvo tan buena que salí cansada porque me sacó todas estas emociones Que no sabía que estaban ahí Nada más, o sea, fue increíble Fue una experiencia increíble poder verlo También ver a mi amigo ahí Pero la historia, wow Les voy a dejar el Insta y la compañía del teatro Se me olvida el nombre Vayan a verlo si tienen chance No sé cuántas funciones van a tener más Me pusieron más extensiones hoy Fui porque se me notaba muchísimo mi cabello natural Este de enfrente, esto no se puede hacer más Ya casi ni se nota, ¿verdad? Y luego ahorita va a venir mi amigo Vamos a ir a comer unos tacos Ya sé, apenas me olvidé Me estoy dando cuenta que me puse lo mismo de ayer Es mi primera vez haciendo trenzas en mi cabello Porque nunca he tenido el cabello largo Pero, ¿qué tal? Nada más quise venir a decirles para acabar el vlog Ya cumplí un mes aquí en México viviendo Estoy muy feliz y muy contenta de cómo me ha ido ahorita Con todo Con trabajo Este, con mi vida social especialmente No creí haber, poder haber conocido a tanta gente nueva Reconectar mucho con mis amigos también de antes Por cierto, mi cabello ahorita está aquí blanco Porque me puse shampoo de polvo No estoy envejeciendo No creí que iba a reconectar mucho con mis amigos de antes Y creo que lo he estado pasando mucho, mucho, mucho Así, mucho mejor de lo que pensé Ya pronto, muy pronto Sabrán más sobre el nuevo proyecto Y por qué estoy aquí en México Porque ya sé que muchos de ustedes están adivinando Y están tratando de saber más Van a saber muy, muy pronto Así que ya quiero que sepan también Para dejar de decirles Que es un secreto Ya cuando se haga el proyecto Ya van a entender todo Todo, todo, todo Quiero acabar este vlog Hablando un poquito sobre mi mes aquí en México Como si fuera mi diario Ya saben Como soy cuando blogueo Literal ayer marcó un mes De vivir aquí en México Y esta decisión de venir a México Fue muy espontánea Muy así de que Todo pasó muy rápido Y creo que fue por eso Que al principio cuando llegué Como que no sabía qué hacer de mi vida No sabía qué onda Qué estaba pasando Porque mi vida había cambiado así De la nada Entonces creo que me sentí muy como Abrumada, agobiada De todos los cambios Y la verdad es que aún O sea, siento que este mes Fue un mes de acostumbrarme de nuevo A cómo era mi vida aquí en México Ni es eso, ¿eh? Porque mi vida cuando era chiquita aquí en México Ahorita es totalmente diferente Entonces era como acostumbrarme a vivir En México de nuevo otra vez Acostumbrarte a vivir en un país Tan diferente de nuevo Es algo difícil Y pensé que no iba a tener muchos problemas de eso Porque sentía que ya conocía México Estaba bien Pero no Vivir aquí en México Ya siendo adulta Teniendo trabajo No tener casa Es muy diferente Bueno, mi casa de antes Es muy diferente Que cuando vivía antes Chiquita Con mis papás Todo el tiempo Que siempre solo iba a la escuela Creo que este mes Fue mucho de aprender Y acostumbrarme A esta nueva vida Que tengo aquí en México Con nuevos amigos Con nuevos conocimientos Y la verdad Lo único que puedo decir Es que agradezco Mucho, mucho, mucho Todo lo que tengo Todas estas oportunidades Aunque siempre digo Que no tengo casa aquí No me puedo quejar Porque tengo otro lugar Tengo el dinero Para poder quedarme en otro lugar Tengo amigos Que siempre están ahí Para ayudarme Amigos que no había visto En como 10, 12 años Otra vez reconectando Y siempre estando ahí Para apoyarme Con lo que necesite Es un sentimiento Muy bonito tener Y nada más Lo único que neta He estado sintiendo estos días Fue puro agradecimiento De lo que tengo Y que estoy la verdad Muy contenta No voy a mentirles Porque yo soy muy honesta Con ustedes Pero si he tenido Un poquito de problemas Con mi ansiedad O nada más Es algo creo que interno He tenido como He estado llorando A veces Como les dije en este vlog Que nada más Me llega la ansiedad De la nada en la noche Como que Mi mente está como que ¿Qué estás haciendo ahorita? Como mi vida Está cambiando tanto ahorita Creo que a veces Mi mente se confunde Y dice ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Con mi vida ahorita? No lo entiendo No puedo creer Que ahorita esté en México El tiempo se me pasó así Aquí este mes Que no puedo Aún no puedo creer Que estoy en México Estoy en mi país Haciendo este trabajo Un proyecto Que no Nunca pensé Llegar hasta acá Nada más Es como mucho Ya sabes Aparte de De la ansiedad Y de como No saber Qué está pasando Con mi vida ahorita También me pasa Que Pues hablando Con mi mamá Luego luego Nada más Como que la extraño Mucho Extraño A todos mis amigos Que dejé allá En Corea No sabía cuánto Dependía Yo En mi familia En mi novio Y en mis amigos Pues no sé Es como un sentimiento Muy bonito Pero a la misma vez Como nostálgico Porque aunque conocí A nueva gente aquí Y estoy con gente hermosa Que realmente Me están cambiando Muchísimo la vida Y que ya son Una gran parte De mi vida Estas personas Aún así Dejé a muchas personas Así igual En Corea Entonces es como Dos sentimientos Muy diferentes Y muy como opuestos Ahorita en mi mente Y creo que eso Es lo que me está pasando Pero aparte de eso Les digo Que Estoy muy feliz Con cómo me ha ido Este mes Y sí Ese es todo Ese ha sido Mi mes He estado leyendo Muchos sus comentarios Diciéndome Jean no te preocupes Por subir contenido O no subir contenido Que ustedes siempre Van a estar aquí Apoyándome Aunque no esté subiendo Todo el rato Como lo subía En Corea Y que disfruten mucho De esta ciudad De mi estancia aquí Y los agradezco Muchísimo A todos ustedes Estoy muy emocionada Y muy feliz Por los siguientes meses Que vienen aquí Estando en México Los veo muy muy pronto En mi siguiente video Gracias por verme Hasta acá Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.